Cumbia, quiero bailar cumbia, quiero bailar ya Querías cumbia, vamos mi negrita, vamos a bailar Querías cumbia, ya la estás bailando, porque ya gozar Querías cumbia, ya, cumbia Sabor Cuando te veo mi amor, se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor, siento como una electricidad Que recorre por mis venas, hasta llegar al corazón Cuando estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión, yo no quiero acordarte nunca mi amor Porque te amo Él te ama como a nadie, amor Porque te amo y estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Así te siento Pero nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo y estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Con mucho amor Con el amor que tú me brindas, vives en mi corazón Porque te amo Este ama con su corazón Toma 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 Querías cumbia, quiero bailar cumbia, quiero bailar ya Querías cumbia, vamos mi negrita, vamos a bailar Querías cumbia, ya la estás bailando, porque ya gozar Querías cumbia Toma Y esto es el sabor de la cumbia Cuando te veo mi amor, se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor, siento como una electricidad Que recorre por mis venas, hasta llegar al corazón Estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Él te ama como a nadie amó Porque te amo y estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Así se siente Como nunca antes en otra mujer me he sentido Porque te amo y estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con mucho amor El amor que tú me brindas, vives en mi corazón Porque te amo Él te ama con tu corazón Sabor 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 Sabor